Muy buenos días y muchas gracias por el apoyo, señor. ¿Me podría dar su nombre y la institución a la cual representa? Me llamo Isidora Huaypara Quispe, soy representante de los propietarios de la pastelería de la señora Roxana Ortega Jerez. Y de los helados, el propietario de la señora Roxana Ortega Jerez, quienes han tenido la voluntad de colaborar a su hija que está en la fábrica de cemento estudiando. Y pues la empresa de la fábrica de cemento está motivando para que los alumnos, desde las niñas, como estamos viendo, vayan aprendiendo a manejar una empresa. El objetivo principal de nosotros es mejorar, prácticamente a la población, para que les guste, y los que gustan, los servicios helados. Nada que envidiar a los helados de broso de la deudad de julio. Son muy agradables, elaborados a base de leche natural. La leche natural la vamos de Limani, como también de Achacachi, de Guarina, estamos utilizando. Bajo la responsabilidad del propietario que es don Javier Huaypara Jerez. Y los bolos, y los hielos, bajo mi equilibrio, tenemos bolitos para que puedan gustar. Es un casatea, un esquí, un sujero, un confort de caña, que es muy agradable, son hielos, que los vamos a mostrar una vez que estén pasando por el ángel. Y con la cargada de hielos que estamos utilizando. Nuestras máquinas tienen tres kilómetros y demoran prácticamente una media hora para poder elaborar los hielos. En cuanto a la pastelería, los propietarios, dentro de la zona de la rural, entre la calle La Paz y Huilar Amayo, donde ya se van a servir con mayor comunidad, puedan degustar de helados, de pasteles, de tortas. Actualmente la sucursal está fundada en la calle Gaby Panger, a la hora de la Paz. Eso sería agradecer a las autoridades principales de la fábrica de CEME, especialmente a la Secretaría de Medina, a quien está participando, a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, para que la gente empiece a ya saber manejar cómo se hace una empresa. Es el objetivo principal de ellos. Y también nos estamos llamando a los propietarios, a los monjados y a las Roxana, que vayan ya tomándose esas iniciativas para que ya se ponga una empresa grande. Ese es nuestro objetivo. Y finalmente agradecerles a todos ustedes por la motivación que están dando las mujeres. Muchas gracias. ¿Qué les puede decir a los jóvenes estudiantes que quieren ser emprendedores? Bueno, que sigan los pasos de sus papás y finalmente el paso que está dando el señor Rodolfo Medina, porque hay que seguir sus pasos y el ejemplo que está dando. Igualmente a los profesores, a los padres de familia, a las empresas, porque en este momento vamos a tener que seguir los pasos de los niños. Y es muy bueno que desde la escuela, desde el kinder, vayan aprendiendo cómo cantar el niño en el hospital. Y es la principal, y felicitarles a los niños. Y ya vayan a aprender que van a ingresar un año. Y vayan pues con ese fortalecimiento, con los principales de las autoridades, también de la alcaldía, que apoyen a los niños. Muchas gracias. Y también en cuanto a la acción ahora con la nueva planta que está en el cementerio de coco, vamos a elaborar más plantas, cerditas, coco, y ese es el objetivo de la escuela. Muchas gracias.